La izquierda es como polidor. Pedalea generosamente en pos del poder, las multitudes le aplauden y en el momento de triunfar baja a la segunda posición, a la sombra, al nicho de la oposición. Bueno, es un poco acotado, ¿no?, como visión. De hecho, una de las problemáticas de la izquierda, según Saramago, es que la derecha puede cambiar para un lado y para el otro y seguir siendo derecha, pero la izquierda, cuando cambia, deja de ser izquierda, ¿no? Entonces son dos problemáticas al mismo tiempo. Si bien es cierto lo que dice Baudrillard, también es cierto lo que dice el escritor portugués.